¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con el arribo de Gareth Bale y Sergio Reguilón a Londres, quienes llegaron allí en un avión privado del mismo presidente del Tottenham, Daniel Levy. Los jugadores firmarán su contrato, Bale por su parte una sesión por un año, mientras que Reguilón un vínculo permanente por cinco años. Luego de que el presidente del Olympique de Lyon, Jan Aulas, afirmara que el mismo presidente del Barcelona, Bartomeu, le había dicho que no tenían el dinero para fichar a Memphis Depay, cada vez más se aleja de esta opción para Ronald Koeman. Ahora, según Sky Sports Italia, el futuro de Memphis podría estar en la Serie A, específicamente en el Milan para acompañar a Zlatan Ibrahimovic. Memphis podría ser parte de un recambio para que Lucas Paquetá arribe al Lyon. El neerlandés quiere llegar a otro equipo y la propuesta del Milan suena como una buena opción, aunque esperará unos días para que el Barça intente su fichaje, que se podría posibilitar en caso de que al fin se concrete la salida de Luis Suárez y Arturo Vidal. En el Barcelona se espera la salida de Arturo Vidal y Luis Suárez, pero también hay otro jugador que está en la operación salida del Barça. Se trata de Nelson Semedo, quien ya tiene más que asumida su salida, por la que el conjunto azulgrana espera recaudar unos 40 a 45 millones de euros, y desde Inglaterra se habla que el Wolverhampton sería el primer interesado en llevárselo. Ansu Fati está recuperado. El español ya está en entrenamientos bajo las órdenes de Ronald Koeman de nuevo, luego de haber recibido un golpe en la cadera el pasado viernes. Del conjunto blaugrana, Jurgen Klopp busca un refuerzo para su plantilla. Se trata de Ousmane Dembélé, según ha informado Sporta en España. El Liverpool se habría contactado en las últimas horas con el Barcelona para estudiar la posibilidad de llevarse al jugador francés en calidad de cedido. Dembélé ya completa tres temporadas en el Barça, en donde no ha podido demostrar todo su potencial, en gran parte por la cantidad de lesiones que ha sufrido. Esto podría ser determinante a la hora de dar una respuesta a esta propuesta que es pedido expreso de Klopp para apoyar al ataque de primer nivel que tiene con Firmino, Salah y Mane. Thiago Alcántara se ha despedido muy emotivamente del Bayern Múnich, club que para él es su casa. Mi decisión ha sido una decisión deportiva. Como jugador quiero asumir nuevos retos y seguir evolucionando. El Bayern seguirá siendo siempre mi casa. Aquí he aprendido a amar una tradición de la que ahora me despido, pero que no olvidaré nunca. Dijo así el hispano-brasileño que ha dejado al conjunto bávaro a sus 29 años de edad, luego de 7 años y arriba al Liverpool, club que al fin ha hecho oficial su traspaso. Thiago se convierte en el segundo fichaje de los Reds en este mercado. Su traspaso se ha acordado por unos 30 millones de euros. Portará el dorsal número 6 y ha firmado un contrato a largo plazo por cuatro temporadas. El Bayern se despide de Thiago, pero pronto podría darle la bienvenida a Serginio Dest, jugador neerlandés perteneciente al Ajax. Esto ha informado el diario Bild en Alemania. Allí afirman que el club y el jugador ya tienen un acuerdo para las próximas cinco temporadas y así los bávaros le ganarían la puja al Barça, equipo que también pretende al lateral derecho. Sin embargo, aún falta el acuerdo entre ambos equipos. El Bayern no llega a las condiciones económicas que exige el Ajax y con todo arreglado con el joven de 19 años de edad, esperan que los neerlandeses hagan una rebaja por el jugador que tiene contrato hasta el 2022. Gracias por todo y mucha suerte, Pipita. Así, la Juventus de Turín informó mediante su Twitter la rescisión del contrato de Gonzalo Higuaín, que le ha costado 18,3 millones de euros al club. El Pipa abandona el conjunto bianconero luego de llegar allí en el 2016, en donde tuvo sesión con el Milan y el Chelsea, y ahora llega libre a la MLS. El equipo de David Beckham ya lo hizo oficial de esta manera. Sin más preámbulos, bienvenido al Inter Miami. El Pipa será el jugador mejor pagado de la MLS con 8,8 millones de dólares y ha firmado con el conjunto de la Florida hasta diciembre del 2022. Por la segunda ronda de clasificación a la Europa League, el Milan ganó 2-0 ante el Schemrock de Irlanda con goles de Zlatan y Cheljanoblu. El Tottenham también consiguió victoria, fue ante el Lokomotiv Plotdiv de Bulgaria 2-1, goles de Kane de Penal y Endon Belé. Galatasaray ganó 3-1 y el Rangers de Escocia goleó 5-0 con dauleta del colombiano Alfredo Morelos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!